Simse por región, región metropolitana lidera en matemáticas, Magallanes en lectura y Atacama tiene los resultados más bajos del país. El ministro de Educación comentó que en esta última región tenemos un gran desafío porque ha habido una importante migración en el último tiempo sin solución a la oferta educativa. Tiene otro amado, ¿no? Ahí está. Simse en cuartos básicos y segundos medios arroja sus peores resultados en más de una década. Fíjense que escuchaba hoy día en la mañana a Ignacio Verones que decía que una de cada siete mujeres entendía, creo que el 25% de las matemáticas. Era dramática la situación que se estaba viviendo, profesor. ¿Usted se esperaba estos resultados? Porque usted me decía que la crisis educacional viene hace 30 años, me dice, antes de empezar el programa. Sí, pero eso no es incompatible con que efectivamente estos resultados son muy malos. Aunque era esperable, y busquen mis declaraciones, durante el tiempo de pandemia, nosotros siempre dijimos que la crisis educacional que estábamos viviendo era la más grave en la historia de Chile. Nunca los colegios estuvieron cerrados año y medio. Pero tú te negaste a esa manera. Déjame hablar, déjame hablar. Nunca los colegios estuvieron cerrados tanto tiempo, ni para guerras civiles en Chile, ni para catástrofes naturales, ni para golpes de Estado, ni para ninguna situación socialmente gravísima. Nunca los colegios estuvieron cerrados todo el tiempo que estuvieron. Que fue una cuestión mundial, además. Una cuestión que los colegios cerraron en todo el mundo, porque de repente presentan las cosas como que solo en Chile se hubieran cerrado. ¿Tiene un tiempo cerrado la escuela? No, eso no es verdad. Ni una presión política. Te voy a demostrar que eso no es verdad. Y el tema es que los resultados estos malos, esta baja, eran esperables. Y se han dado en todos los países donde han habido mediciones. No ha habido un solo país donde ha habido mediciones en que los resultados se hayan mantenido o hayan mejorado en estos últimos dos años de mediciones, porque viene de la pandemia. O sea, es evidente. Los colegios estuvieron cerrados. Disculpame, pero esto no viene de la pandemia. No viene de la pandemia. No. No viene de la pandemia. Porque tú, para el que estás sentado ahí, has valiado lo que estás hablando. Has valiado. Has valiado la pérdida de clases. Fíjate, en el 2019, por paros que ustedes hacían, como el que hiciste ayer o cuando fue que convocaron un paro para perder clases, en promedio, un colegio chileno perdió un mes y medio de clases. La educación pública, dos. Y los deseos diplomáticos, esto en 2019, más de dos meses. Entonces, no me vengas a conquistar un problema sobre la pandemia, porque hay un problema en la pandemia. Acá hay un problema, que con las personas que tú estás sentada ahí, le quitaron la autoridad a ustedes mismos, a los profesores. Ese es el problema. Valiaron la violencia en los colegios. No, eso es falso. Entonces, no me vengas a decir. No, está hablando tonteras. Y no seas hipócrita, además. Está hablando tonteras. Decir que los colegios estuvieron cerrados cuando tú mismo, tú mismo topusiste a que se abrirá a los colegios para la pandemia. Está hablando tonteras. Cuando el panel de al lado, fueron los que propusieron una acusación constitucional a un ministro de Educación por querer volver a la clase. Mario le responde y voy a contar. ¿Te opusiste a que se abrirá a los colegios para la pandemia? Escúchame. Tengo acá el documento oficial del Ministerio de Educación. Es otra pregunta. No, no, le estoy respondiendo a la pregunta. No, la pregunta es otra. No te metas tú porque yo estoy hablando. Yo me meto cuando quiero, Mario. Estoy hablando con él. Estoy hablando con él. Te opusiste a que se abrirá a los colegios. Pancho, 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 tranquilo. Tranquilo, Pancho. No, tranquilo, Pancho, tranquilo. Tranquilo, Mario, relájese. Muchachos, muchachos, ayúdenme, ayúdenme. No, no me incendie. Estoy súper relajado. Un tecito para Mario, por favor. Pancho, cuérete, Pancho. Se lo puso un poco enterado. Dale un Marley. Pancho, por favor, no me incendie el programa. Estoy súper relajado. Acá están los datos oficiales del Ministerio de Educación. Informe firmado por Raúl Figueroa. Informe firmado por Raúl Figueroa. Por favor, por favor. Chile fue en Latinoamérica el segundo país en abrir los colegios. El segundo. Cuando dicen, cuando mienten descaradamente porque hacen de la mentira una profesión muchas veces. Cuando mienten diciendo que Chile fue el último país que abrió los colegios. Eso es mentira. Este es el informe oficial firmado por el ministro Raúl Figueroa. Si la pregunta no era esa madre, la pregunta era cuando se quisieron abrir los colegios. Déjame terminar. Hay que terminar el profesor. Déjame terminar el profesor. Un poquitito de modales, por favor. Un poquitito de modales. Deja terminar a los demás y luego responde. Tranquilo, Mario. Este informe señala que Chile abrió los colegios segundo después de Uruguay. Mucho después de Chile. Haití, Argentina, Colombia, Cuba. Chile abrió en julio de 2020. No es verdad. Mienten cuando dicen que los colegios en Chile fueron los últimos en abrir en el mundo. ¿Yo lo he dicho eso? Dato oficial. Lo dijo tu compañera al lado y lo han dicho permanentemente porque tergiversan, tergiversan los datos. Macarena, aquí está. Pero ve la cantidad, tú estás hablando del último en abrir, pero estamos hablando de la cantidad de horas, de eso estamos hablando de cuánto perdieron en pandemia y tú y el colegio profesor se pusieron a abrir las escuelas. Firmado por tu jefe, Figueroa. Ustedes presionaron para que las escuelas no se abrieran, así que la responsabilidad también es de ustedes. Escúchame. Y tienen que asumirla. Este dato duro, dato duro. Chile fue el segundo país en Latinoamérica en abrir los colegios. Ustedes mienten cuando dicen, y lo dicen reiteradamente, que Chile fue el último país en abrir los colegios. Eso es falso. Chile abrió en julio de 2020, Haití a agosto de 2020, septiembre de 2020, Argentina, Colombia, Cuba, octubre 2020, Honduras y así siguiendo el último junio de 2021 México. Esta persona que dijo que Chile fue el último que abrió los colegios, se te aparecen los sueños, te llamó por teléfono, no sé. No, 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 no dijo eso, Mario. Lo dijo, sí, 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 lo dijo. Sí, lo dijo, sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. La gravedad de lo que ocurrió con el CIMSE tiene que ver con el ausentismo. De hecho, el ministro Ávila lo primero que dijo fue no más ausentismo, no más suspensión de clase. Lo dijo tajantemente en Tele13 Radio, hoy día alrededor de las 7 y cuarto de la mañana. Y cuando yo pienso en quienes piden todo lo contrario, hoy día el colegio de profesores no solamente está pidiendo que se adelanten las vacaciones, sino que se alarguen las vacaciones de invierno. Cuando yo pienso en aquellos que querían que los colegios no volvieran a clases, pienso al tiro en Mario Aguilar, que hasta el principio de 2022 no quería que se volvieran a clases. Mario Aguilar dijo que los colegios tenían que volver a clases en fase 5. En fase 5. Eso es mentira. No, lo tengo acá. Te lo cito, te muestro la cuota de pesado, te lo muestro al tiro. Lo tengo acá. Entonces, la verdad es que aquí tenemos a uno de los principales responsables del autosentismo en Chile. Mario, mira, más que cualquier ministro de izquierda o derecha, más que cualquier presidente de izquierda o derecha. Mario, te respondo. Te respondo. Cuando estábamos en plena pandemia, cuando estaba muriendo la gente, cuando los hospitales estaban colapsados, en abril 2020, pleno pic de pandemia, luego vino en julio el pic más grande, tu presidente anunció que los colegios tenían que reabrir en ese mismo mes de abril. Lo anunció por cadena nacional. Una medida que habría sido absolutamente negligente, una medida que felizmente no pudo implementar, no solo con la oposición del colegio de profesoras y profesores, porque se opuso a la comunidad completa, porque el país completo se dio cuenta que era una insensatez cuando en todo el mundo los colegios estaban cerrados. Los colegios estaban cerrados porque estábamos en cuarentena. No en todo el mundo. En Alemania nunca cerraron. Los colegios estaban cerrados. Alemania es todo un país pananero. Guillermo, no interrumpas. No, pero es que estás diciendo algo falso. Te tengo que corregirte. Yo te escuché. En Alemania nunca los cerraron. Yo te escuché. ¿Los cerraron en Alemania? Yo te escuché. Bueno, cuando en el 90% de los países del mundo, en Estados Unidos, cuando en el 90%, ya te la consejo, cuando en el 90% de los países del mundo, Nicaragua tampoco cerró nunca los colegios. Nicaragua tampoco cerró nunca los colegios. Y hubo un desastre, hubo un desastre en Nicaragua que te lo encargo respecto a la... Por eso, por eso, por eso, Nicaragua tampoco cerró los colegios. Cuando estábamos en pleno pic de pandemia, en pleno pic, cuando la gente se estaba muriendo, cuando los hospitales estaban al punto del colapso, Piñera pretendía que volviéramos, que se volvieran a abrir y que los cuatro millones de escolares de Chile, entre escolares, profesores y trabajadores de la educación, volvieran a funcionar con normalidad. Eso, por supuesto, era absurdo. Nos opusimos. Pero cuando se volvió a la presencialidad, Guillermo, cuando se volvió a la presencialidad, todos los profesores y profesoras estuvieron ahí en sus lugares de trabajo. No hubo un solo profesor que no estuvo en su lugar de trabajo para asumir y recibir a los niños. Lo que pasa es que las familias, las familias no confiaban en el gobierno ni en sus medidas y se demoraron bastante más. Decir que los profesores nos opusimos, decir que los profesores no ayudamos en la pandemia a enfrentar la emergencia cuando mis colegas hicieron un esfuerzo sobrehumano, cuando mis colegas trabajaban 12, 14 horas, cuando se prepararon, cuando se reconvirtieron rápidamente, es simplemente una tergiversación. Es una tergiversación. Muy cortito, 30 segundos. Demuestrado el 1 de septiembre de 2020. Mario Guirán y el retorno a clases presenciales. Recién en la fase 5 se podrá evaluar la posibilidad. Estáis mintiendo. Juan Pablo, yo quiero... Juan Pablo, ir para acá. Dejen de mentir, de verdad, si un consejo. Se los pedimos con cariño. No hables, no hables. El mostrador, amigo. El mostrador. El profesional de la mentira, el profesional de la fake news. Dale, Mario, dale, dale. Cortala. Sigue, sigue, sigue. Sí, dame, sí, dame también. Juan Pablo Arreaz, después voy con... No, 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 no. No, 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 no. Sí, dale. Juan Pablo. Sí, dale. Gracias. Hay dos aspectos que quería mencionar. Primero, a nivel de... Por favor, por favor. A nivel de cuarto básico, hay un reconocimiento oficial también desde ayer hasta hoy día, desde que se superó los resultados hasta ahora, de varios expertos en distintos ámbitos, que en cuarto básico, una baja no estadísticamente significativa, no me quiero quedar en los datos específicos pero básicamente acá el reconocimiento del esfuerzo a las casas, al reconocimiento de las personas que están al cuidado de los niños porque si no bajó como se esperaba que bajara que hubiera sido más brutal de lo que ya es no quiero bajarle ese perfil es porque habían mamás, papás abuelas, abuelos pero fíjate que la brecha también de niñas versus niños bajaron las niñas porque tuvieron que hacer cuidados de casa solamente la mención tenía que ver con eso en la misma línea que tú mencionas que hay un reconocimiento justamente en un proceso del cuidado que las mamás y papás trataron de paliar lo que obviamente no pueden reemplazar el rol del profesor pero trataron de reforzar en una edad que es justamente crítica para aprender a leer solamente esa mención que quede es importante porque es un esfuerzo y un reconocimiento que hay que hacer y lo segundo tiene que ver con un tema institucional y aquí me remonto al año 2018 no son muchos años más atrás cuando terminó la presidenta Bachelet, su segundo gobierno hay una nueva ley que es muy importante y que no se ha hecho mención al menos acá y no se ha discutido y es relevante para entender hoy día los resultados porque si hay algo claro es que hoy día el resultado no tiene que ver exclusivamente con la pandemia por supuesto es un factor pero claramente no quedó demostrado que la presencia en clase es mucho más importante que hacerlo desde el trabajo telemáticamente por cierto que si, eso es indudable pero hay un tema institucional porque la desmunicipalización que es un tema que puede sonar como muy pomposo pero finalmente es uno de los cambios y de las reformas educacionales más importantes después de Efraín Montalva en los 60 y básicamente hay 70 servicios locales de educación que debieran estar para el 2025 inicialmente instalados en Chile cambiando básicamente el proceso que era de los colegios y liceos y escuelas municipales dependiendo de los sostenedores municipales hacia estos servicios locales bueno, el dato es que hoy día al día de hoy hay solo 11 11 servicios locales de educación bajo la dirección de la educación pública un nuevo servicio que se creó también y resulta que el dato es súper concreto hay que ir al dato específico Sebastián Piñera una vez que tomó la aposta después de Michel Bachelet echa para atrás mucho de esto y tan así que postergó el proceso para traspasar finalmente los servicios locales hasta el 2030 eso es nefasto son solo números alguien en la casa puede decir que se enredan con tanto número pero al final es un dato muy concreto que finalmente el servicio local de educación y los servicios locales el sistema de educación pública en el gobierno de Piñera claramente claramente no estaba la intención de reforzarlo y eso también influye mucho porque hoy día los municipios ¿cuál es el foco? están preocupados de la bicicleta llegar a fin de mes porque les falta la plata y hoy día están preocupados de la educación también ¿Usted quiere hacer una pregunta? quiero que la deje hecha y tengo que hablar a mis auspiciadores no, no hablemos de sí ah, la vaca, la vaca ya, Maca ¿Quiere hacer una pregunta? no, intervención así que después dale ¿Quiere dejar una pregunta? ¿Cómo? No, lo primero quiero intervenir si quiero argumentar así que si querís entonces espérenme un segundito voy con los auspiciadores y bajo contigo, Maca y Eugen no me diga que le dé la palabra a Cretón si Cretón no quiere hablar ve que me lo dejen ya, da uno otro ya, Maquita a ver lo primero es aclararle a Mario que hay un informe de la OCDE que muestra que Chile tuvo cerradas las escuelas 255 días es de los países con más días de escuelas cerradas después viene Colombia con 155 y ahí hacia abajo entonces para que seamos claros con las informaciones que estamos entregando por otra parte el paro de profesores tiene una palabra que lo define muy bien y es irresponsabilidad en un momento crítico de la educación en un momento además en el que nos entregaron trágicos resultados del CIMSE que los niños pierden clases por narco funerales el colegio de profesores dice que se va a paro perdiendo un día más de clases los estudiantes y aquí quiero hacer una distinción muy clara quiero distinguir entre los profesores y la cúpula del colegio de profesores porque a los primeros les reconozco y les agradezco por toda la labor que hicieron en pandemia que supieron todos los profesores anteponerse a las dificultades aprender a hacer la educación a distancia muchos que a lo mejor no se manejaban con las tecnologías tuvieron que adaptarse a las familias que tuvieron que apoyar a sus hijos esa labor fue maravillosa porque si no los resultados del CIMSE serían aún peor si esos profesores no se hubiesen sacrificado de la manera que lo hicieron y eso hay que reconocerlo pero al colegio de profesores a la cúpula del colegio de profesores tiene que hacerse responsable de haber jugado con la educación haberse tomado el tema como un aprovechamiento político inaceptable hasta el último momento no querían que abrir a los colegios hasta el último momento y además de eso acusaron constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa ustedes también pedían esa acusación por la gestión que estaba haciendo para abrir los colegios y los chilenos eso no lo olvidan y quienes están pagando las consecuencias hoy día los niños de Chile que en vez de igualar la cancha están entregándole esa tan llamada desigualdad que ustedes dicen que quieren terminar para que tú lo veas porque no se va a ver de allá aquí hay un dato número de días sin clases presenciales por el cierre de las escuelas datos de UNICEF aquí está Chile y mira todos los demás países aquí está Chile para que tú lo veas hasta el de la OCDE Chile está primero 255 días de cierre UNICEF va a haber que poner a las dos a ponerse de acuerdo porque los datos son bien distintos pero más allá de eso más allá de eso a mí me interesa más allá de eso a mí me interesa hablar del SIMSE que salimos fatal el SIMSE claramente tiene un resultado dramáticamente malo sobre todo en matemática pero hay que decir pero hay que decir que los resultados del SIMSE venían estancados hace mucho rato hace mucho rato varios años para atrás tú vas a ver que están estancados y claro era esperable porque desde el 2011 hasta la fecha Mario lo único que ha pasado en la educación es que los colegios pasan en paro y ustedes nunca han dicho nada por eso no tienes idea de lo que está hablando está hablando anda a preguntarle a los cabros del Instituto Nacional deja de hablar panfletariamente anda a preguntarle a los abogados del Instituto Nacional anda a preguntarle a los abogados del Instituto Nacional ¿por qué están sacando? estudia un poquito ¿por qué están sacando? estudia un poquito ¿por qué están sacando? mira quiero volver a hablar del SIMSE ¿por qué están sacando? quiero volver a hablar del SIMSE mira el SIMSE el SIMSE sin perjuicio de eso el SIMSE es una herramienta un instrumento propio de una concepción educativa que está absolutamente en crisis en Chile la mayoría de los países del mundo vienen de vuelta de esas lógicas vienen de vuelta de la medición de la calidad de la educación mediante unas cegadas pruebas estandarizadas que no miden que no miden la integralidad que no miden la integralidad de la educación Gonzalo te quiero pedir que modere Gonzalo por favor modera para los que interrumpen y deja que uno pueda expresar su idea ¿ya? la mayoría de los países vienen de vuelta de esas lógicas Singapur por ejemplo que es un país ejemplar en materia de educación por los progresos que tuvo en pocas décadas Singapur dejó de lado estas lógicas estandarizadas la educación debe evaluarse sin duda debe evaluarse las políticas públicas requieren de datos pero estas cegadas pruebas no dan cuenta de la complejidad de la educación son datos meramente cuantitativos y la educación tiene que ser evaluada con datos también cualitativos el SIMSE el SIMSE responde únicamente a la lógica conductista de la educación que es una lógica que de hace dos siglos el conductismo de hace dos siglos hoy día las teorías nuevas del aprendizaje todo lo que te aportan las neurociencias demuestran que esas teorías conductistas están obsoletas las neurociencias muestran que se requieren aprendizajes integrales que también el arte es importante para formar buenas personas y personas más inteligentes que también el deporte es importante todo eso el SIMSE no lo mide no lo pondera no lo evalúa tiene un sistema totalmente tensionado hacia determinadas áreas del aprendizaje sin perjuicio de eso una prueba del tipo SIMSE debería existir pero más bien de tipo sensal o sea muestral y no sensal como se hace hoy día y debieran haber otras formas de evaluación mucho más contextualizadas mucho más adaptadas a la realidad de cada territorio dando cuenta de esta complejidad que explico yo que hoy día las neurociencias te muestran que los aprendizajes son mucho más completos que lo que ha tenido como teoría el conductismo por lo tanto si bien es cierto si bien es cierto era esperable estos malos resultados eso no debe de ninguna manera justificar de ninguna manera debe significar y por último los que como recetas frente a este problema pretenden que se haga más de lo mismo usted quiere terminar con el SIMSE no yo quiero que cambiemos completamente el sistema aseguramiento de la calidad por un sistema mucho más complejo mucho más integral y mucho más rico y no tan empobrecido como el que tenemos hoy día yo Amario primero la verdad es que preguntarte cómo se van a recuperar los días de clases perdidos preguntarte si has hablado con apoderados del Instituto Nacional que tienen miedo de que sus hijos vayan a clases porque días están tomados por los violentistas el problema de la educación no tiene que ver únicamente con la pandemia y el SIMSE el problema de la educación y quiero reiterar esto viene desde el 2011 desde el 2011 que los que están sentados al lado tuyo vienen tomándose los colegios haciendo de la educación verdaderos campos de batalla ideológico en la universidad en los mismos miren la entrevista de Alberto Mayor y tú te ríes da uno tú te ríes pero yo quería responderte a ti porque lo que llega la hipocresía de Mario ya me importa poco pero a ti te quería hablar porque te dejé pasar una en la entrada cuando hablaste de los jueces garantistas de la ley Naira Tamal ¿cuántas veces le diste la gracia al juego Urrutia que te dejó en libertad cuando fuiste acusado? el mismo juego Urrutia que esta semana fue acusado el mismo juego Urrutia que esta semana fue acusado de activismo ya perfecto para ti para ti para Carlos Cretón yo iba a estar preso por lo que dije no entonces pero a ti te hizo un favor el juego Urrutia no me hizo un favor eso es verdad el juez magistista de Chile el juez magistista de Chile te hizo un favor el señor Cretón cree que yo iba a estar preso por lo que yo dije en la revuelta eso es gratisimo porque se robó que te vienes ah espérate 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 yo creo que tu delito a ver a ver a ver a ver a ver va a terminar Cretón vas a hablar tranquilamente tu delito es haber llamado la subversión en la revuelta octubre tu delito junto con el resto de tus amigos como Víctor Chanfrau fue sabotear la PSU entonces ustedes vienen a hablar de educación mira aquí lo tengo la PSU un filtro de clases al servicio de educación de mercado si o sea bueno análisis el primer buen análisis que escucho Eduardo Cretón desde que estamos aquí en el programa lo que ustedes lo que ustedes vienen haciendo hace décadas Dauno Mario que también lo ha avalado es destruir la educación porque no creen en la autoridad porque ya van a desconocer todo tipo de autoridad no solamente a carabineros no solamente a los padres dentro de la casa sino que también a los profesores en la escuela mientras no se recupere la autoridad del profesor dentro de la sala de clases vamos a seguir teniendo el mismo problema en la educación y eso pasa porque la visión que tiene quizás no tanto ustedes Dauno pero si el frente amplio es que estas relaciones de horizontalidad creen que el profesor tiene que ver lo mismo que el alumno creen que en la familia también las relaciones son de horizontalidad no creen en la autoridad tienen un problema muchachos con la autoridad y mientras no recuperemos la autoridad del profesor dentro de la sala de clases vamos a estar en serios problemas y a mí me gustaría ver al colegio de profesores preocupado de eso preocupado de los profesores que están amenazando adentro de las salas de clases preocupados de eso y preocupados de estar en la sala de clases y no marchando y no marchando y no marchando y no marchando a ver Dauno Totoro le responde le responde demasiado demasiado hablaste muchas tonteras en poco tiempo en muy poco tiempo hablaste en alguna tontera yo quiero comentar eso mismo le dice a tu alumno y necesito y necesito la pregunta la pregunta hace cuánto tiempo que no hace clase yo no eres mi alumno así que la pregunta hace cuánto tiempo que no hace clase que se probó que fue un caso de persecución política porque tu propio desastre de gobierno tuvo que retirar la querella interpuesta por un señor que además está persiguió por corrupción como el señor Guevara y tuvieron que retirar esa querella porque yo dije lo que la gran mayoría de la gente estaba diciendo en ese momento que era fuera Piñera y utilizaron una ley que ha sido históricamente utilizada para la persecución política y hubo un amplio arco de apoyo incluso de gente de derecha que rechazaron la instalación de esa querella en mi contra por parte del gobierno de Piñera y que después tuvieron que retirar y bueno ahora ya no sabemos muy bien en qué anda el señor Guevara porque como dije está además acusado en casos de corrupción cerrando ese tema cerrando ese caso yo no puedo dejar pasar y por eso quería hablar hace un rato no puedo dejar pasar que la derecha el señor Cretón el señor Ramírez responsabilicen a los profesores que se movilizan estoy terminando coma que se movilizan a los estudiantes que hacen tomas o movilizaciones del ausentismo o de la crisis de la educación pública ustedes saben por qué se movilizan los profesores y profesoras de este país por qué se movilizan los estudiantes secundarios porque las escuelas públicas que han sido abandonadas producto de una educación de mercado que ustedes son los mayores defensores de esta situación en las escuelas públicas se llueven hay plagas de ratones hay plagas de palomas no hay ventana en algunos casos en regiones de las que tú vienes seguramente quizá conoces no tengo muy claro si conoces la situación de la educación pública porque a los profesores no le pagan el salario porque en comunas como en Tiltil en comunas como en CUT le pagan menos de la mitad del salario porque se atrasan en los pagos previsionales esa es la realidad y por eso se han obligado a movilizarse porque nadie arriesga la pega movilizándose por gusto nadie paraliza por gusto lo hacen por una necesidad y es porque los gobiernos de la derecha la ex concertación y ahora también este gobierno que continúa con la misma lógica han abandonado a la educación primaria secundaria a la educación pública profundizando la municipalización y con esto quiero cerrar solamente pero cortito por favor que me quedan pocos minutos mira yo tengo muchas diferencias con Mario Aguilar yo creo que lo sabemos bastante bien no hemos tenido nuestras discusiones yo creo que han tratado con demasiada consecuencia con demasiado cariño este gobierno pero saludo el paro del día de ayer porque prueba precisamente que cuando se movilizan los profesores y profesoras se ponen sobre la mesa las necesidades y la realidad de la educación pública que gente como el señor Ramiro y el señor Cretón no tienen ni idea y yo creo que es necesario que este paro sea un puntapié inicial que se unifique con la convocatoria de movilización de NOMAFP con los estudiantes secundarios porque esa es la forma de instalar sobre la mesa la necesidad de los estudiantes y los profesores ¿Guilla Ramírez quiere responderle a Daundo? sí, sí a ver Pancho me tiene que aguantar usted porque después tengo que soltar los pisioneros yo de verdad no te conocía la primera vez que estaba en este programa no te tenía ubicado no sabía lo de la querella yo no sé nada del tema el del megáfono no se acuerda de verdad no sé nada del tema la única duda que me asalta ante los antecedentes que entrega Eduardo es como entre los miles de jueces justo cayó en el tribunal del juego Urrutia pero en fin yo quiero yo quiero pero si después fueron a la corte de apelaciones no se está bien si está sancionado porque pidió que todas esas causas caigan en sus credores se la autoasignó se la autoasignó mira 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 yo voy a decir una cosa eso va a ir a la corte internacional y van a tener que retroceder en la sanción de la corte suprema de la segunda bueno está bien escucha que te gusta el juego Urrutia que lo estáis defendiendo pero está bien curioso justo de los miles que ahí estáis pero yo tengo mucho poder en el poder judicial porque no están locos que están garantistas de nuevo fueron a la corte de apelaciones yo quiero como da uno como da uno dice que nosotros estamos en corte de las movilizaciones yo quiero decir que aquí bueno cada uno habla de lo que quiere nosotros estamos hablando de las movilizaciones estamos hablando de la de la consistente con la consistente política del colegio de profesores de que los niños no volvieran a clase no tan mala fue esa política bueno está bien tan mala fue esa política que el presidente Boric en la campaña prometió lo siguiente que los colegios iban a ser los últimos encerrar y los primeros en abril porque el presidente Boric ya instuía que lo que había hecho el colegio de profesores había sido una irresponsabilidad cuando Mario Aguilar llama que los colegios se abran en fase 5 o sea hoy día cuando no hay nada de mascarilla y solo ahí y no antes demuestra una gran irresponsabilidad yo me acuerdo ya Mario Aguilar no era presidente del colegio de profesores esto va con Carlos Cruz a principios del año Carlos Díaz Díaz perdón Díaz no Díaz el año 2020 el año 2021 en enero ya cuando llevamos un año sin clase finalmente llegan las vacunas a Chile y el gobierno dice vacunemos primero a los profesores para que vayan a clase Carlos Cruz fue uno de los primeros en todo Chile Díaz Carlos Díaz fue uno de los primeros en todo Chile en vacunarse se vacunó en enero y estaban y empezaron a vacunar los profesores y el colegio de profesores en marzo dice no pero igual no están las condiciones para los profesores para volver a clase en fin esto es el cuento de siempre hoy día más tú nos quieres convencer de que tú eras el guaripola de que había que volver a clase el guaripola de tratar de salvar la inasistencia a los alumnos todo Chile sabe que eso no es verdad y el CIMSE de ayer refleja lo que tú hiciste y obviamente que frente a ese instrumento que refleja lo que tú hiciste tú vas a estar contra el CIMSE vas a acreditar el CIMSE no puedo creer que estén reflejados los profesores pero que es insólito tengo que